Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un tutorial de Cycling Manager y hoy vamos a hablar de nuevo, ya lo hice en 2019 y quiero hacerlo en 2021, sobre cómo planificar una temporada de principio a fin, con todos los secretos y todos los consejos que os puedo dar, así que bueno, vamos con la intro y empezamos. Bueno, lo primero que yo recomiendo hacer siempre, esto creo que ya lo recomendé en el primer tutorial y lo vuelvo a recomendar aquí, es reconocer la plantilla de principio a fin. Lo primero que tenéis que hacer es aprender qué equipo tenéis, qué puntos fuertes y qué puntos débiles, por supuesto, para aprovecharlo durante la temporada, así que os recomiendo primero hacer una distinción por especialidades, ¿vale? Para saber el estilo de corredores que tenéis, ¿vale? Para centraros más en un tipo de carreras u otras y luego ya centraros específicamente en conocer un poco las estadísticas. Una vez conocéis ya vuestra plantilla, cuántos tipos de corredores tenéis, no te falta sabérselo de memoria, pero sí tener una idea, ¿vale? De por dónde va vuestro equipo, el tipo de perfil y el potencial que tienen cada uno. Lo segundo que recomiendo es, bueno, tener muy claro quiénes van a ser líderes y quiénes van a ser gregarios, quiénes pueden hacer de corredores multiusos, por ejemplo, poder utilizar un Valverde como corredor multiuso para montaña y colinas, o Nelson Oliveira, que te puede valer para lo mismo, de gregario para los dos lados y siendo un buen croner, cosas así, ¿vale? Luego el siguiente paso es las promesas, ¿vale? Habría que venir a formación en vuestra plantilla y en la pestaña de potencial ver qué corredores tienen mejor potencial. Por supuesto, para apostar por ellos y darles más protagonismo en el futuro, a lo largo de la temporada. Nada, por supuesto, los corredores que más potencial tengan, pues merecerá la pena darle más carreras para que vayan mejorando su estadística. Incluso si tienen cierto nivel, cierto nivel de estadísticas, pueden incluso, podemos llevarlos incluso de líderes a carreras menores, ya dependiendo un poco de la categoría en la que estemos y en los niveles de los corredores. Pero más o menos, atributos, tenemos plantilla, líderes, gregarios y jóvenes promesas. Bien, una vez hecho eso, ya tenemos más o menos claro los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra plantilla. Es decir, a lo mejor tenemos un equipo de muchos escaladores y de pocos sprinters, pues ya sabemos que nuestro punto fuerte es la montaña y nuestro punto débil es el sprint. Por ejemplo, o tenemos una plantilla corta, pues tenemos un punto débil que es que no podemos ir a muchas carreras al mismo tiempo o no podemos poner muchas carreras seguidas porque nuestros corredores se van a fatigar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es la pretemporada, la tenemos aquí, la tenemos marcada. Yo recomiendo, porque esto es un poco coñazo, a mí me gusta mucho, casi siempre lo hago, aunque si sabéis en qué momento exacto va a empezar la temporada, cada corredor podéis dejarlo en alto, medio, bajo, en fin. Yo siempre lo acabo poniendo todos en muy alto, que todos empiecen fuertes y ya quien quiera que pille pico de forma cuando le toque. ¿Cómo se hace aquí? Si le damos a pretemporada y aquí se nos ordena por categoría, lo muy alto lo dejamos en muy alto, a los altos simplemente le damos un toquecito al más, el normal son dos toquecitos y en bajo pues un toquecito en el menos. ¿Vale? Y ya estaría. Yo recomiendo poner a todo el mundo en muy alto porque empieza todo el mundo muy fuerte ya la temporada y a partir de ahí, pues bueno, si vuestro equipo empieza mucho más tarde en el calendario, que te digo yo, por ejemplo, mejor si empezáis en febrero, pues en la pretemporada no necesitáis hacerla en muy alto, ponerla en normal o en alto os valdría, ¿vale? Específicamente, si ya sabéis en qué momento va a empezar cada corredor, pues bueno, podéis especificar un poquito más. Si un corredor va a empezar en marzo, pues podéis empezar la temporada en bajo, porque de aquí a marzo le da tiempo a pillar pico de forma, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, por lo general yo lo pondría entre alto y muy alto. Si empieza a partir de febrero podéis ponerlo en... A finales de febrero podréis ponerlo en normal y si empezáis en marzo podréis ponerlo en bajo. Bueno, una vez ya hecha la pretemporada habría que confirmarla, ¿vale? La confirmamos para que mande la gente y teniendo claro a los corredores que tenemos, el siguiente paso siempre es ir a los patrocinadores. Patrocinadores es una parte muy importante en el modo carrera porque contentar a los patrocinadores nos va a dar dinero para negociar. Recordad que este dinero no vale para los presupuestos, para lo que es el salario de los corredores. Lo que importa es esto, lo que te van a dar de dinero. Vosotros no podéis pasaros de este dinero, aunque tengáis más dinero aquí, no os podéis pasar de este dinero en cuanto a presupuestos, así que hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo os recomiendo meteros aquí en esta pestaña y ver por orden de importancia qué carreras son las que os piden resultados. Obviamente tenéis que ver los perfiles y a partir de ahí decidid qué tipo de equipo vais a llevar porque la planificación, toda la prioridad girará en torno a las carreras de patrocinador y las carreras de gran importancia. A partir de ahí ya se irán difuminando un poco las planificaciones de los corredores. Pero el punto fuerte de la planificación debería de estar principalmente aquí y en las grandes vueltas o en las grandes clásicas, dependiendo del tipo de equipo que tengáis. Bueno, una vez ya tenido claro los patrocinadores, el siguiente paso sería irnos al calendario. Yo no recomiendo jugar o correr el calendario por defecto que os pone el juego porque el juego hace un calendario muy genérico. Y muchas veces muy cargado, como estáis viendo aquí, hay veces que pone 3-4 carreras juntas, es una locura para planificar. Yo nunca jamás recomiendo que tengáis más de 3 carreras al mismo tiempo, jamás. Salvo contadas excepciones, máximo 3 carreras si tenéis una plantilla de 30 equipos, si no, nunca. Bueno, mi consejo es, ya sabiendo el tipo de equipo que tenéis, lo que tenéis que hacer es buscar carreras que os favorezcan. Es decir, si tenéis un equipo de escaladores, no tiene sentido que mandéis una inscripción a la Tropicale Amisabongo porque estamos viendo que es una vuelta llana por completo. Entonces, si os interesa más a lo mejor ir a una vuelta a San Juan, que tiene montaña, o una vuelta a Colombia, que está por aquí, por ejemplo, que también tiene montaña, o el Tour de la Provence, que también tiene media montaña y alta montaña. Murcia también tiene montaña, Algarve, Andalucía, el Tour de los Alpes Marítimos también tiene cierto nivel de montaña. Ese tipo de vueltas, ¿vale? Si sois un equipo más de clasicómanos, pues bueno, siempre podéis ir a la de media montaña, carreras como Ruanda, como Algarve, como... Y luego clásicas, sobre todo, como tenéis aquí la Roya Bernard, tenemos el Trofeo Leigh-Eglia, el Astra de Bianche, el Industrial Guianato, el Antiguo Larchiano, en fin. A lo que me refiero con todo esto es que según el tipo de puntos fuertes que tengáis en la plantilla, busquéis un calendario que os sea favorable. Si tenéis pocos sprinters o sprinters muy malos, no busquéis carreras llanas. Busquéis carreras que favorezcan a vuestro equipo, tanto si son colineros como si son montañeros. Si tenéis un equipo de la mayor parte velocista, pues busquéis muchas carreras llanas porque ahí es donde vais a sacar muchos resultados. Siempre tened en cuenta que no os debéis de borrar de las carreras de los objetivos. Los objetivos son muy importantes durante la temporada. Entonces yo os recomiendo que canceléis todas las carreras que no os favorezcan e intentéis cuadrar un poco el perfil para no sobrecargar a vuestros corredores. Yo os recomiendo, si tenéis hasta 18 corredores, recomiendo que si ponéis dos carreras al mismo tiempo, dejéis un espacio de mínimo una semana, 15 días hasta la siguiente carrera para que vuestro equipo se recupere. Si no podéis correr varias carreras seguidas, ¿vale? De manera alternativa a lo mejor dos, tres, como mucho. Si sois capaces de alternar entre unos corredores y otros. Si sois capaces de mandar unos corredores a una y otros corredores a otra sin que repitan mucho porque si no cargarían mucha fatiga en las piernas. Bueno, aquí tenemos que también tener en cuenta dos cosas. No es lo mismo planificar para Pro Continental que para World Tour o Continental. ¿Por qué? En World Tour sabemos a qué carreras vamos desde el principio de temporada. Solicitamos invitaciones, nos la aceptan y nos la rechazan un día 2 de enero. La World Tour la vamos a correr sí o sí. Y las Continentales el día 2 ya nos han dicho si vamos a correr o no. Por tanto, podemos planificar toda la temporada de inicio. En Continental es parecido. Como no podemos acceder a carreras World Tour, el día 2 de enero ya sabremos a qué carreras vamos a ir y a qué carreras no. Hay que tener en cuenta que en Continental y en Pro Continental las carreras .1 son muy tradicioneras porque puedes encontrarte en carreras menores .1, puedes encontrarte en Starlist muy locas donde pueden ir un montón de líderes donde no tendría sentido. Yo me he encontrado a Pogacar en Rumanía, que es como ¿qué hace este señor aquí? Pero bueno, o Roglic sin correr ninguna gran vuelta en toda la temporada y corriendo el Tour de Víjor, el Tour Rumanía y cosas así muy locas. Así que tenéis que tener en cuenta eso. El juego puede trolear mucho con las Starlist en carreras .1. Pero en general, ahí a lo que iba, en World Tour y en Continental es más fácil planificar la temporada desde el minuto 1. En Pro Continental hay que ir improvisando un poquito sobre la marcha porque las invitaciones se van concediendo a lo largo de los primeros meses del año. Por tanto, yo os recomiendo que planifiquéis en golpe de 2-3 meses como mucho cuando vayáis sabiendo la veracidad de la World Tour a las que vais a ir. Pues bien, ya tenemos el calendario preparado, tenemos el equipo reconocido, sabemos que corredores van son mejores, peores, los que tienen potencial, los puntos débiles, los puntos fuertes del equipo. O sea, aquí vemos los objetivos de patrocinador. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues obviamente la planificación. Nos venimos aquí, aquí tenemos ya toda la lista de carreras y aquí ya deberemos demandar a nuestros corredores pues conforme vayamos decidiendo. Consejos que os puedo dar porque aquí no hay una norma como tal. Yo siempre os aconsejo que a los objetivos de patrocinador y a las grandes vueltas llevéis a líderes y siempre mínimo un par de buenos gregarios que le ayuden a sacar objetivos. Luego, las carreras menores que os resulte, os dé igual o... Sí, que os den igual más o menos. Siempre podéis llevar a corredores jóvenes que puedan tener opciones de hacer algún buen resultado. Y a las carreras en las que presupongáis que puede haber buena participación. Por ejemplo, en Andalucía suele haber siempre buena participación y tal. Pues intentar, si no lleváis un líder, llevar un buen corredor que os pueda hacer buenos puestos o incluso sacar alguna victoria de etapa. Siempre es recomendable, ¿vale? En general, tenéis que saber distribuir muy bien. Si tenéis un equipo World Tour, no os recomiendo que mandéis más de 60-70 días. Es 80 como mucho de días de competición. Si estáis en categorías inferiores, entre 40-50-60 días de competición está bien. Sobre todo si no son muy seguidos. Si no son muy seguidos y tenéis bastante espacio entre carreras, podéis meter más días de competición. Si los comprimís muchos en el tiempo, tenéis que hacer menos días de competición porque la fatiga se va a acumular en un breve periodo de tiempo. Entonces, necesitáis descansar más tiempo. Por lo tanto, correr menos días. Yo recomiendo siempre aquí en el tema de planificación, planificar siempre alrededor de las carreras importantes y de las carreras de objetivo de patrocinador. Es decir, si por ejemplo el UAE Tour es un objetivo de patrocinador y quiero tener importancia en la World Tour, pues planificaría primero poniendo quién va a ir al UAE, quién va a ir a Paris-Niza, quién va a ir a Tirreno y luego ir rellenando en el resto de carreras para tener en cuenta que si mi corredor líder va a ir al UAE Tour, pues no meterle una carrera muy justo antes. Y si quiero que vaya en buena forma, le doy cierto tiempo sin carreras para que pueda entrenar tranquilamente y pillar el fico de forma en su debido momento sin acumular fatiga. Por último, recomiendo que siempre echéis un vistazo de vez en cuando al nivel de fatiga de los corredores para cambiar un poquito sobre la marcha de su plan de entrenamiento si veis que están acumulando mucha fatiga. Por si acaso, porque la IA es muy tradicionera en este nuevo PCM a la hora de gestionar los picos de forma en los entrenamientos y de vez en cuando te miente más de una troleada. Pero bueno, más o menos para que lo sepáis, echar un vistazo de vez en cuando a vuestros, por lo menos a los líderes, para saber cómo llevan el nivel de acumulación de fatiga. Bueno chicos, y una vez ya hechos la planificación, podemos venirnos aquí al tema de objetivos. Yo este resumen no lo he utilizado nunca, la verdad. Aquí viene todo el objetivo, aquí se puede filtrar. Yo esto no lo suelo utilizar porque voy corredor por corredor. Lo primero que hago siempre es quitar todos los objetivos que me ha puesto el juego. De todos los corredores. Si tengo 30 corredores, me paso uno por uno, quitando todos los objetivos de todos. Así, pla, 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 todo fuera. Siguiente, pla, 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 todo fuera. Todo fuera de todos, ¿vale? Y luego, aquí, bueno ahora mismo no nos sale solo esta carrera, pero como tendremos ya la planificación hecha, porque hoy se ha recomendado hacerla antes, sabremos el calendario de cada corredor, uno por uno, ¿vale? Entonces, una vez lo sepamos, resulta, una vez ya planificada la temporada, nos resulta mucho más fácil preparar los picos de forma. Aquí tenemos los objetivos de Enric Mas. Pues, por ejemplo, viene más sencillo para que vayan picos de forma a la Itzulia, luego al Giro, luego al Tour de Francia y luego, por ejemplo, al Europeo. Yo no recomiendo demasiado poner dos picos de forma tan seguidos, me explico. No recomiendo poner un pico de forma en abril y otro pico de forma en mayo. Probablemente el de mayo te llegue tarde o no te llegue, ¿vale? Recomiendo dejar mínimo un par de meses o dos meses y medio como mínimo entre objetivos para que se gestione bien el tema del pico de forma y te llegue más o menos de manera óptima. La manera de tener dos objetivos juntos es, por ejemplo, imaginaos que corremos Cataluña con Enric Mas. Vamos a correr Cataluña e Itzulia. ¿Dónde está Cataluña? Aquí, vuelta a Cataluña. Por ejemplo, Cataluña e Itzulia vienen muy juntos. Pues entonces podemos intentar estirar el pico de forma desde Cataluña hasta Itzulia y luego ya meterle descanso. Luego, obviamente, no tendría sentido meterle el Giro porque sería una paliza. Pero bueno, para que lo tengáis una idea, ¿vale? Esto no sé si lo sabe mucha gente. Aquí podéis modificar un poco el plan de entrenamiento. Podéis elegir momentos en los que queréis que el corredor tenga pico de forma, objetivo del forma más o menos al 95%, forma del 100%, es decir, pico de forma o descansos, ¿vale? Esto lo podéis modificar a vuestro antojo. Mi recomendación es que no lo modifiquéis demasiado porque la IA se vuelve muy loca. Es decir, una vez pongáis vosotros los objetivos, lo que os diga la IA, modificáis 2-3 puntos concretos que os interesen, pero no cambiéis demasiado el planning de la IA porque, como os digo, rompe mucho el plan de entrenamiento del corredor y te puede encontrar pico de forma con un 85% de forma, cosas muy absurdas, ¿vale? Así que no toquéis demasiado. No abuséis de los descansos, ¿vale? Porque los descansos revientan la forma del corredor. Es decir, un corredor que esté al 80, 95, 99 de forma, una semana de descanso te puede bajar fácil al 89. Así que utiliza solo la semana de descanso cuando sea estrictamente necesario que veáis que hay muchísima acumulación de fatiga, ¿vale? O cuando veáis que habéis pegado una paliza al corredor, por ejemplo. Imaginaos que aquí se corren todas las clásicas, luego corre Cataluña, corre Estrulia. Pues sí merece la pena meterle luego un descanso y obviamente no tendría mucho sentido meterle un pico de forma en el Giro de Italia porque está muy cerca de los anteriores, ¿vale? Para que tengáis en cuenta eso. Entonces, en general, no abuséis de los descansos porque rompen la forma. No pongáis pico de forma muy seguidos en meses consecutivos porque va a ser muy complicado conseguir enlazarlos. Dejad mínimo dos meses o dos meses y medio entre pico de forma y pico de forma. Es decir, objetivo y objetivo. Podéis poner un objetivo, por ejemplo, podéis poner el Giro. Si queréis que vaya un corredor al Giro en vez de ponerle pico de forma, le podéis poner un 95%, ¿vale? Así. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces tendríamos ya pico de forma en esta zona. Una buena forma en el Giro. Puedes descansar para el Giro. Después del Giro, si no descansa aquí. Si esto no descansa, lo podéis poner en un descanso aquí en el Giro. Y después meterle un pico de forma en el Tour de Francia. Después del Tour de Francia, Francia, puedes descansar y ya prepararse para el siguiente objetivo que puede ser, por ejemplo, el europeo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Enric Mas. Pues esta es una forma más o menos óptima de preparar una planificación. Ya os digo, si hay objetivos tan juntos, preferible tener un 95% de forma y renunciar al pico de forma que tener un 100% y que te salte el pico de forma aquí a mitad de junio sin nada que correr. Yo lo prefiero así. Me ha pasado. Y pasa mucho. Y poco más, chicos. Así funciona el sistema de planificación. No sé si me ha quedado el vídeo muy largo. Espero que no. Espero que os sea útil para vosotros para planificar nuevas temporadas. Si tenéis alguna duda sobre el tema de planificaciones, dejádmelo en los comentarios. Si tenéis alguna petición de tutorial, alguna curiosidad que yo veo que sea muy demandada por vuestra parte, pues me plantearía hacer un tutorial de lo que me pidáis. Economía, gestión de fichajes, etcétera, etcétera. Ya como vosotros queráis. Y nada, chicos. Poco más por mi parte. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os sea útil. Si ha sido así, dejad un buen like. Suscribíos si habéis llegado hasta aquí. Y, bueno, me acabáis de conocer. Ya que tengo muchísimos vídeos de ProCycling Manager de muchos años. Así que, nada. Soy Ibarbar Roja. Y nos veremos en el próximo vídeo, chicos. Sed buenos. Y adiós.